Se reactivó el Comité de Gestión de la Reserva de la Biósfera Cabo de Hornos, conforme a petición que ha formulado la UNESCO, el cual adoptará las soluciones respecto al plan de acción que debe tener la reserva para los próximos 10 años. Es una exigencia para que se siga reconociendo a nivel mundial, y se deben ver las actividades que se van produciendo en los diversos rubros. Lo que se conserva son los atractivos por los cuales la gente paga para apreciarlos y también hay que disponer normas. No tenemos que olvidarnos nunca que una reserva de biósfera es cómo se concilia en el territorio la productividad de ese territorio, el desarrollo de ese territorio, respecto a la conservación también. Es decir, se va conservando, pero también la gente tiene que producir algo para vivir, ¿verdad? Entonces, en este caso, la comunidad tiene que ir diciendo qué vamos a hacer para el diario vivir, pero también qué vamos a conservar para las futuras generaciones. Recordó que en Torres del Paine también hay reserva de la biósfera, creada en los años 70, y que ahora se está pidiendo una ampliación acompañada de un plan de gestión para que sea aprobado el próximo año, y luego seguir operando como reserva de la biósfera ampliada. Antes era solamente el parque, y ahora se extenderá a toda la comuna de Torres del Paine y a gran parte de Puerto Natales. Gracias. 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 Gracias.